Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo, 7 en punto de la noche, este martes 3 de agosto. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Los invitamos a que sigan también la información nacional e internacional que publicamos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y que pueden encontrar en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Iniciamos esta semana con mucha información, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Un auxiliar de enfermería y un guarda de seguridad figuran como los presuntos responsables de hurtar 264 dosis de la vacuna anticovid en la clínica de San Rafael de Alajuela. ¿Cuáles fueron las respuestas de los magistrados de la Sala Constitucional a las cuatro consultas de inconstitucionalidad sobre la Ley de Empleo Público? Explicamos detalles en esta edición. Los aguaceros no darán tregua para este martes, ingresó la onda tropical número 21 y está transitando por territorio nacional. Según datos de salud, la última semana de julio se registró un incremento en las muertes y hospitalizaciones por COVID-19. En China, las autoridades de Wuhan decidieron testear a todos sus habitantes tras un nuevo brote de COVID-19 en la ciudad donde se registró el primer caso del mundo con este virus. Un video de seguridad y el hallazgo de huellas dactilares en el recinto en donde se guardaban las vacunas contra la COVID-19 que fueron robadas al área de salud de San Rafael de Alajuela le permitieron al OIJ detener el sábado pasado a un oficial de seguridad que trabajaba en el sitio y a un auxiliar de enfermería. Estas dos personas serían los presuntos responsables del robo de las vacunas. Vamos a un pase en vivo con el periodista Andrés Ortiz para conocer más detalles de este caso. Buenas noches, Andrés. Adelante. Buenas noches, don Ernesto. Para usted y para los televidentes, así es, estamos frente al área de salud de Alajuela Sur, específicamente donde se dio esta sustracción de dosis de la vacuna anti-COVID y que el OIJ informó el día de hoy de la detención de estas dos personas el sábado anterior y que además también la Fiscalía solicitó medidas cautelares contra ellos, medidas alternas a la prisión preventiva. La Fiscalía los está investigando por el presunto delito de hurto agravado y ellos, según lo que indicaron, el Juzgado Penal de Alajuela dictó las medidas solicitadas por la Fiscalía para el auxiliar de enfermería, mientras que para el funcionario de seguridad de aquí, de este centro de salud, quedó en libertad sin medidas cautelares. Veamos. Vázquez Pérez, que fue detenido saliendo de una casa cercana a su domicilio y quien el OIJ señala como el responsable del robo, así como el encargado de seguridad del área de salud de San Rafael de Alajuela de apellidos Chávez Araya, quien al parecer favoreció el ingreso del funcionario cuando ya se encontraba cerrado. Este sospechoso fue detenido en su puesto de trabajo en el mismo lugar donde ocurrió el robo de 44 viales que contenían 264 dosis de vacunas anticovid-19. De acuerdo con Walter Espinosa, director del OIJ, los hechos ocurrieron el 27 de julio en horas de la noche. Al parecer y según la investigación del OIJ, encontraron huellas dactilares del auxiliar de enfermería en la zona donde se encontraban las vacunas. Y además, un video de seguridad captó al funcionario dentro del mismo recinto en una hora similar a la que al parecer ocurrió el robo. Las investigaciones realizadas en el sitio por parte de la policía judicial permitieron detectar que efectivamente hubo una apertura ilegítima o irregular del sitio donde se resguardaban las vacunas el 27 de julio aproximadamente a las 8 de la noche. Adicionalmente, logramos obtener unas tomas de video que nos permiten ubicar a una de estas personas, en particular la de apellido Vázquez, en el sitio en horas que coinciden con el momento de la sustracción. Y adicionalmente, localizamos huellas suyas en un recinto cercano al sitio donde se mantenía el aprovisionamiento de estas vacunas. El pasado sábado 31 de julio, el Oijote y la Fiscalía allanaron la vivienda del auxiliar, sin embargo, no encontraron las vacunas. Como fue detenido cuando iba saliendo de otra vivienda, la Fiscalía solicitó el allanamiento de esa casa, pero el juzgado penal de Arapuela lo rechazó. Por el momento se desconoce el paradero de las dosis, por lo que piden a las personas brindar información de manera confidencial al 808.645 si les ofrecen adquirir este tipo de vacunas, ya que estaría en riesgo su salud y además podría involucrarse en un problema judicial. En el sentido de que la aplicación de estas dosis en condiciones irregulares puede ser peligroso para la salud, puede provocar graves perjuicios y adicionalmente podría implicar algún tipo de responsabilidad penal para la persona que capta o recibe una vacuna que fue ilegítimamente obtenida. Entonces, en aras de preservar la salud, la integridad física y para la evitación de problemas de orden jurídico, lo conveniente es rechazar cualquier invitación o cualquier ofrecimiento de adquisición de vacunas en condiciones irregulares y adicionalmente comunicar a la Policía Judicial este ofrecimiento recibido. De manera escrita, la Caja Costalicense del Seguro Social señaló, la Caja procedió a presentar la denuncia según lo que correspondía. En este momento el tema está en manos del OIJ y la institución esperará el proceder correspondiente. La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Alajuela que se impusieran las siguientes medidas cautelares para ambos, suspensión del cargo, firmar periódicamente en el juzgado, prohibición de ingresar al centro médico, impedimento de salida del país y no comunicarse ni amenazar a testigos. Sin embargo, el Juzgado Penal solo impuso esas medidas para el funcionario de la Caja, mientras que el oficial de seguridad quedó en libertad sin medida cautelar. Bien, es que esos son los detalles que el director del OIJ, don Walter Espinosa, brindó sobre la detención de estas 12 personas como los presuntos responsables de la sustracción de estas dosis de la vacuna anticovid-19. También hoy el presidente de la República, Carlos Alvarado, dio algunas versiones de lo sucedido y esto fue lo que dijo. Veamos. Nosotros hemos procurado en todo el proceso ser absolutamente rigurosos, con todo. Ustedes han visto que hemos sido muy juiciosos, por ejemplo, en la rigurosidad de los grupos y las edades, es decir, que nadie se cole la fila. Hemos sido muy rigurosos con la seguridad, tanto así que los cargamentos son escoltados por la fuerza pública o resguardados, al punto que los dos incidentes que hemos tenido y que se han sido investigados, uno con la vacuna de la persona que no le inyectaron el líquido, fue profusamente investigado, al punto que se le hicieron exámenes de antígenos a todas las personas para ver quién tenía inmunidad y quién no. Y en este caso lamentable, pues sí, estamos hablando de una sustracción de poco más, de 250 aproximadamente vacunas. No obstante, siendo dos eventos, esos no afectan estadísticamente en nada lo que como país estamos logrando. Bien, declaraciones del Presidente de la República sobre lo sucedido con este caso. Don Ernesto, esta es la información que tenemos y estaremos muy pendientes también del proceso de investigación que continúa por parte de la Fiscalía y también del OIJ. Don Ernesto. Gracias Andrés Ortiz con el detalle de esta sorprendente información. Robo de vacunas. Yo creo que es el tope de lo que alguien se puede robar. Es impresionante realmente la capacidad de las personas. Vamos ahora a un pase en vivo con nuestro compañero David Robertsi. En la medianoche del sábado, la Sala Constitucional resolvió ya las cuatro consultas de inconstitucionalidad que se le habían efectuado al proyecto de ley Marco de Empleo Público. Vamos a un pase en vivo con el periodista David Robertsi, quien nos va a explicar los aspectos más relevantes de este fallo porque tiene muchas facetas. El fallo se conoce hasta hoy, pues hasta ahora lo que se había hecho público fue lo que se conoce como el por tanto, que es solamente el fragmento resolutivo y no la sentencia integral con el razonamiento completo de esta opinión consultiva. Buenas noches, David. Adelante con la información. Buenas noches, Ernesto. Y buenas noches a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Gracias. Así es. Bueno, ya esto sucedió, como se lo dice, el sábado anterior a la medianoche. Y bueno, todavía hay mucha confusión porque hemos visto que la gente que está a favor del proyecto celebra la decisión de la sala. Igual lo hace la gente que está en contra del proyecto. Así que esto ha generado confusión. Y bueno, es que hay muchísimo debate todavía acá con el tema de empleo público y lo vamos a ver en cuestión de minutos también con constitucionalistas que consultamos en Costa Rica Noticias sobre algunos de los aspectos que vamos a ver a continuación. Y vamos a entrar de lleno en materia porque es bastante lo que vamos a repasar en este momento. Vamos primero a ver parte de lo que se encontró en estas 20 páginas del por tanto, como usted lo dice, que ya tiene la sala constitucional. Primero, sobre que no hay vicios de procedimiento. Se dice que por unanimidad no se encuentran los vicios de procedimiento, según lo que dice la sentencia. En pantalla vemos lo que revisaron los magistrados en cuanto a la argumentación. Al no hallar vicios de procedimiento, esto despeja el trámite del proyecto para poder convertirse en ley. Es decir, la Asamblea Legislativa puede continuar el trámite acá, eso sí, buscando hacer las correcciones que se indicaron por parte de la sala constitucional. De haberse encontrado vicios, esto habría implicado devolver el plan al momento donde se incurrió en estos errores. Así que bueno, esto es lo primero que vamos a tener en cuenta, que no hay vicios de procedimientos. Pero bueno, entremos también de lleno en el tema de las inconstitucionalidades que sí fueron señaladas. Se habla de que son 35 las que se encontraron en la sala constitucional. En lo fundamental, señalaron que es inconstitucional someter al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, a lo que es la rectoría y dirección del Ministerio de Planificación, porque viola la independencia judicial y también la independencia electoral. Lo mismo sucedió con el tema de las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes pues tampoco estarían en la potestad de dirección de la rectoría y lo que es el reglamento que estaría imponiendo el Mideplan. Pero como les decimos, esta situación ha llegado inclusive a tener choques en las interpretaciones. Eso es lo que generan prácticamente las leyes interpretaciones. Y los constitucionalistas también tienen sus criterios que están divididos en cuanto a estas, por lo menos, dos primeras pantallas que acabamos de ver. Veamos. Yo, sala constitucional, he encontrado 35 inconstitucionalidades, ¿verdad? Y por lo tanto, si el proyecto se aprueba con esas 35 violaciones, va a ser inconstitucional. ¿Verdad? Es lo primero que dice. Y lo segundo que dice es que hay unas normas, un par de normas en el proyecto que la sala dice que no son inconstitucionales siempre y cuando se interpreten como ella dice que hay que interpretar. Es clarísimo porque la sala no declaró inconstitucional el artículo 2, que era la que excluía, la que está incluyendo a las instituciones. Dijo que violaba por sus efectos. Lo que pasa es que tal vez Mauricio no entiende qué es una inconstitucionalidad por sus efectos. En la inconstitucionalidad por sus efectos no se declara inconstitucional el gaón de la disposición que contiene el vicio. Lo que se dice es que esa disposición es inconstitucional cuando se aplique a determinadas instituciones en determinadas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la sala? Está diciendo que la ley sigue, la ley es constitucional, pero cuando se vaya a aplicar a esas instituciones no se puede aplicar esa normativa porque respecto a estas instituciones sí es inconstitucional. Esta primera parte de la información que nos presenta muestra también un poco por qué las reacciones tan diversas. Festejan el fallo quienes se oponían al proyecto, festejan también el fallo quienes desde el oficialismo apoyaban fervientemente el proyecto. Quizás el fallo de la sala tiene la habilidad de señalar, como usted bien lo dice, 35 inconstitucionalidades en el proyecto, pero a la vez avala otras que eran importantes para el proyecto original. Entonces, ahí está el punto en donde ambas partes, quienes se oponían y quienes lo apoyaban, terminan con algún grado de satisfacción. Por ejemplo, el tema de la caja, del poder judicial y de las autonomías de las universidades públicas, que queda plenamente o por lo menos formalmente resguardada. Así es, Ernesto. Esto es parte de lo que evidentemente sigue generando controversia. Y bueno, como usted lo dice, pues las universidades, la caja, las municipalidades, digamos que mantienen el criterio de esta autonomía. Pero vamos a ver también esta siguiente pantalla que nos hace la información de un tema donde también se ha hablado mucho, que es el tema del salario global y las convenciones colectivas, que también hasta cierto punto tendrá una repercusión en lo que son las universidades, las municipalidades, inclusive el poder judicial. ¿Por qué? Porque la sala aclaró que es constitucional la existencia del salario global y que es posible que exista una ley general de empleo público aplicable para toda la administración pública. También avaló que haya un tope de salarios para los funcionarios universitarios, no así para otros, porque esto no estaba dentro de la consulta, pero también se admitió que es constitucional el tema de las limitaciones a las convenciones colectivas y limitar los incrementos de los salarios. Esto también es importante dejarlo claro porque a lo que hacemos referencia es que las universidades, así como el poder judicial y así como también las universidades públicas tendrán que hacer un salario único, un salario global. Eso sí, ellos son quienes van a establecer las reglas en ese juego y no el middle plan, como si estará fungiendo en el resto del salario público. Así también pues tienen algunas diferencias de interpretación los constitucionalistas que consultamos con respecto sobre todo al tema de convenciones colectivas y de cómo podrían estar manejándose las mismas. Veamos. En el sentido de que en lo sucesivo no se puede incluir en las convenciones colectivas la creación de nuevos puestos y tampoco se puede negociar nada relativo a los salarios. ¿Por qué? Porque sería una forma indirecta de violar la prohibición de crear pluses salariales. Entonces toda la materia salarial queda excluida totalmente de las futuras convenciones colectivas. La sala dice, ese artículo donde se establece que se prohíbe incorporar contenidos económicos en las convenciones colectivas, no lo voy a declarar en inconstitucional siempre y cuando se entienda que ahí donde dice que se prohíbe incluir eso, vamos a entender que dice que se permiten incluir los contenidos económicos, pero no a la libre, sino con base en los principios de razonabilidad y proporcionalidad que la sala constitucional ha venido desarrollando a través de los años. Vamos a hacer un tema de los temas que probablemente más controversia y más debate genere en el futuro porque como estamos viendo en la opinión de los constitucionalistas, la interpretación es un poco ambigua y sirve tanto para decir que se puede como para quienes opinan que no se puede incluir contenidos económicos en las próximas negociaciones de convención colectiva. Así es Ernesto, y bueno, es importante también señalar y decir que el tema del salario global sigue estando pues bastante también enredado entre las personas y tal vez de muy rápidamente explicarlo, si hoy usted gana un millón de colones y el salario global queda establecido en eso, su salario estará congelado hasta que las personas que ganen por ejemplo 800 mil lleguen a ese millón de colones a menos que pues algún criterio obligue a que ese que estaba ganando un millón pues también tenga que tener un aumento por el costo de vida y demás, pero es muy básicamente eso, esperar el que llegue a ese salario a que los demás logren alcanzar el tope al que se dice que llega el salario global, no a los que ya por ejemplo tienen beneficios que sobrepasan inclusive ese salario global, pero ellos simplemente pues no volverán a tener un aumento salarial en lo que les quede de carrera en lo que es la función pública, pero bueno, vamos a pasar a otro de los temas bastante polémicos que se han visto acá en lo que es la ley de empleo público y es el tema de la objeción de conciencia. Recordemos que la normativa permite a los empleados del estado abstenerse de realizar actos o capacitaciones si van en contra de sus creencias religiosas, los magistrados avalaron este tema de la objeción de conciencia como una manera positiva, este tema también es importante recordar que inclusive el propio presidente de la república, Carlos Alvarado había admitido que este aspecto se negoció para que la ley de empleo público tuviera los votos necesarios por parte de algunos diputados, sobre todo los más conservadores, hablamos del denominado Nueva República que son diputados independientes o Restauración Nacional y algunos otros que también pues apoyan esta iniciativa y que inclusive ha generado muchísima polémica a lo interno de todo lo que es el Partido de Acción Ciudadana y de la bancada también de esta agrupación política. Así que bueno, este es un tema que evidentemente también va a traer muchísimo de qué hablar, pero que no han querido andar muchísimo tampoco los diputados porque están asegurando que hay que ver cuál es el fondo, tener ahora sí la totalidad de lo que es la resolución o esta opinión consultiva, la cual todavía no se encuentra en la Asamblea Legislativa y se mantiene en la Sala Constitucional. Pero bueno, ¿qué sigue? Vamos a ver también lo que puede seguir en el procedimiento que tiene que llevarse acá en la Asamblea Legislativa, que debe ser, como les decía, notificada de la opinión consultiva en su totalidad. Una vez que esté notificada el voto en la Asamblea Legislativa, los diputados pueden o devolver el proyecto a la Comisión de Gobierno y Administración, donde se estudió en principio, o la Comisión de Consultas Constitucionales sería quien pueda recibirlo para subsanar lo señalado por la Sala Constitucional. También pueden abrir el plenario a comisión para que sea en el seno de este donde se discutan los cambios apuntados por los magistrados. Y acá también es uno de los puntos donde uno de los constitucionalistas asegura que es algo muy sencillo de lograr, que es don Rubén Hernández. Se le asegura que es solo enviar, corregir muy rápidamente. Sin embargo, don Mauricio tiene otro criterio de que, por ejemplo, un artículo que sea eliminado pueda afectar a otro que permanece dentro del proyecto y que ni siquiera fue consultado. Pero veamos qué es lo que ellos explican. Lo que se está proponiendo y es lo que va a hacer la Comisión de Asuntos Constitucionales es simplemente aprobar un artículo nuevo que diga los artículos, o sea, los artículos que declaró la Sala inconstitucionales por sus efectos. Va a decir, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial y el Tribunal de la Ciudad de los Artículos 4, 6, 7, 9, inciso A, 17, 18, 21, 22, 30, 32, 33 y 37 no son aplicables al Poder Judicial. Respecto de las universidades, va a decir, los artículos tales y tales no son aplicables a las universidades. Respecto de la caja, va a decir lo mismo e igualmente con las municipalidades. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? La ley se mantiene igual. Entonces, se incorpora el texto que se somete a votación en primer debate. Una vez que se recibe el texto integral, ya no solo el por tanto, yo no lo conozco, por ejemplo, el texto integral, pero una vez que se recibe ya la sentencia en su integralidad, donde se conocen los considerandos, que permiten aclarar exactamente muchas veces los por tantos, como estos elementos que te estaba mencionando con relación a las convenciones colectivas, entonces eso el presidente de la Asamblea Legislativa lo tiene que remitir a una comisión de consulta de constitucionalidad. Y esa comisión de consulta de constitucionalidad es la que tiene que recibir la sentencia y ponerse a trabajar en el texto. David, este tema también, bueno, ahí don, el primer constitucionalista, don Rubén Hernández, explicaba la manera práctica de aplicar la fórmula que propone la sala constitucional. Sin embargo, este tema también, este tema nos dice que el texto final del proyecto de ley no está ya terminado, sino que va a sufrir modificaciones en estos días que siguen. Así es, y es que estas modificaciones pueden llevar o a un nuevo texto, arreglar este, se va a ocupar muchísima voluntad política también para volver a la llegada al plenario definitivo. Inclusive, pues ahora algunos diputados nos decían que podría volver a enviarse a consulta ya cuando esté nuevamente determinado el proyecto. Pero bueno, es algo que vamos a ir viendo paso a paso de lo que suceda acá en el Congreso, pero para eso también ocupamos que llegue el fallo completo acá a la Asamblea. El mismo, es importante decirlo, que la sala constitucional no tiene un tiempo definido para entregarlo, sin embargo, ellos aseguran que están haciendo un trabajo extraordinario para poder tener posiblemente en menos de un mes ya el fallo completo y poder enviarlo a la Asamblea Legislativa. También es importante decir acá, con esta opinión consultativa, que bueno, se divide en tres partes, que es el resultante, que es la explicación de lo que los diputados enviaron, por qué es que lo hicieron, cuáles eran las dudas que tenían en el proyecto de ley. El considerando que es la justificación o que explica, digámoslo así más fácilmente, el porqué de cada una de las decisiones que se tomó ante estas 35 inconstitucionalidades o también en cada uno de los puntos que los magistrados vieron con un punto a favor. Y finalmente también lo que es el por tanto, que es lo que ya conocemos y que se entregaba de manera inmediata apenas se diera la decisión de los magistrados. Así que también faltan las razones adicionales que da cada magistrado de explicar cada uno de los puntos. Eso tiene que llegar al presidente de la sala constitucional para redactarlo y finalmente enviarlo. Así que como ustedes oyen, es bastante el trabajo que todavía está pendiente en la sala constitucional, pero que ellos aseguran está teniendo una seriedad importante para lograr sacarlo con prontitud debido a la importancia que tiene el proyecto de empleo público a nivel nacional. Ernesto, esto es lo que podríamos decir que es la zona medular de este polémico proyecto y que como vemos sigue generando controversias y sin duda alguna seguirá haciéndolo por lo menos hasta que se dé la votación en segundo debate si finalmente se logra dar acá en el primer poder de la república. Gracias David Roversi. Evidentemente un tema complejo, complejísimo, que va a seguir necesitando muchas consultas, mucha explicación, mucha traducción para que las personas comunes podamos comprender cómo queda exactamente este proyecto de ley que va a regular un sector importantísimo de todos los trabajadores del país que son los empleados públicos. Gracias David. Buenas noches. El candidato presidencial por el PLN, José María Figueres, se reunió esta mañana con la fracción legislativa de los verdiblancos. buscaban analizar los proyectos en discusión en el Congreso. A la salida del encuentro, Figueres eludió referirse precisamente al proyecto de ley de empleo público y alegó que lo hará luego de que la sala constitucional emita el voto completo y no solo el por tanto. José María Figueres, candidato presidencial y diputados de la bancada del Partido de Liberación Nacional, se reunieron esta mañana para poner sobre la mesa temas como la reactivación económica, la incorporación de propuestas de otros candidatos, discutir proyectos de ley de liberación nacional en la Asamblea y sobre todo el tema del proyecto de ley del marco de empleo público. Sobre este último, la sala constitucional ya determinó que la Asamblea Legislativa puede seguir debatiendo el proyecto, eso sí, hasta que se emita el voto completo. El análisis de la sala cuarta determinó que la ley de empleo público tiene cerca de 30 inconstitucionalidades, sin embargo, todas ellas son enmendables. Sobre el tema, Figueres se limitó a decir que esperará el criterio completo de la sala para analizar si lo apoya tal cual está o bien se inclinaría por un nuevo proyecto. Nosotros, en primer lugar, somos respetuosos del pronunciamiento de la sala constitucional. En segundo lugar, vamos a esperar a que llegue la sentencia completa al Congreso para poder estudiar todos sus alcances. Y en tercer lugar, cuando eso suceda, hay todo un procedimiento que dicta lo que es el reglamento de la Asamblea Legislativa para poder tratar con este asunto para levantar el criterio solamente sobre el portante, sino que queremos ver en toda su extensión la resolución de la sala constitucional. Una vez que se reciba ese fallo integral, pasará a la Comisión de Consultas Constitucionalidad, donde se va a tener que tomar en cuenta lo señalado por la sala, hacer las modificaciones y enviar el proyecto al plenario para su debate. Sobre este tema, la diputada y presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, aseguró que sigue viendo un proyecto valioso al que continúa dando su apoyo y aseguró que de presentarse discusiones serían en un enfoque político y no de procesos, ya que eso está muy claro por la ley. Lo anterior sin entrar en detalle de en cuánto tiempo llegará el proyecto de ley al plenario. Es importante señalar que la Asamblea no puede continuar ese procedimiento hasta tener esa sentencia integral o fallo integral. De hecho, el reglamento es muy claro en hablar de esa opinión completa. Y bueno, de lo que tengo entendido, hay un genuino y legítimo interés de la sala de tener esto lo antes posible en un tiempo razonable que les permita inclusive abrazar, por ejemplo, dos votaciones que no fueron, que estuvieron separadas de minoría, así como notas adicionales a cada uno de los artículos que se revisaron. Por supuesto que yo creo que el proyecto sigue abrazando una ley marco de empleo público, dejó de forma sin ningún tipo de modificación los transitorios, que son casualmente lo que tiene que ver con pasar, qué pasa con los salarios por encima del salario único o por debajo del salario único. Eso hace pensar que en un plazo prudencial que ha definido o que ha revisado el Ministerio de Planificación con la información que nos ha dado, el país tendría integrados muchas de las desigualdades que hoy existen. Por supuesto que yo le sigo dobriendo mucho valor al proyecto de ley. El proyecto de ley de marco de empleo público es uno de los elementos claves en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional que brinda al país un préstamo de 1.778 millones de dólares para el cambio de deuda cara por deuda barata. Al respecto, Figueres aseguró que aún le resta tiempo para referirse al tema y no confirmó si realizará cambios en el acuerdo con el gobierno y el fondo de ser electo presidente. Lo que negocio es un acuerdo marco con el país. Y dentro de ese acuerdo marco hay diferentes elementos que se pueden incluir o que se pueden no incluir. Eso es lo que tenemos que ver. Lo que precisa en este momento es un programa de reactivación económica que sobre eso también hemos conservado, conversado extensamente esta mañana. Se espera que las reuniones entre el candidato presidencial y diputados del PLN se repitan en las próximas semanas. Vamos a la primera pausa comercial y al volver le adelantamos que los aguaceros no darán tregua. Hoy martes ingresó al país la onda tropical número 21 y ya está transitando por territorio nacional. Al volver de la pausa le contamos los detalles. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com Un reportaje que nos muestra el duro camino que atraviesan los migrantes centroamericanos antes de llegar a la tierra prometida. Esta semana en RT Reporta La Bestia y sus Ángeles Lunes 2 de Agosto, 9 y 30 de la noche Y martes a las 10 y 30 de la noche Por 13 Costa Rica Televisión El Santo Patrono Glorificado con danzas, música, oraciones y ofrendas, el Arcángel San Miguel es uno de los más queridos, pues el pueblo no solo dedica un día a su festejo. Le rinden honor durante tres meses. Una de las fiestas patronales más largas registradas en el país se encuentra en este sitio Miradas sin filtro, los viernes a las 9 de la noche, en 13 Costa Rica Televisión Esta semana en Wise Stories, Waga Girl, un grupo de jóvenes mujeres de las afueras de Waga Dudu, la capital de Burkina Paso, se reúnen en el Centro de Educación Feminista para estudiar y así convertirse en mecánicas de automóviles. El martes 3 de agosto a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión Banco Popular presenta El Tipo de Cambio A las 7 de la noche con 36 minutos, vamos a repasar la cotización de cierre para la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra cerró hoy en 616 colones con 89 centavos, el precio del dólar en la venta 622 colones con 98 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio La onda tropical número 21 ingresó hoy al país y ya provocó fuertes lluvias en algunas zonas del Valle Central. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene un albergue habilitado en Sarapiquí con 8 personas. Las lluvias se mantienen en el país. Este martes en horas de la tarde ingresó la onda tropical número 21 al territorio nacional. Durante la tarde provocó lluvias en algunas zonas del Valle Central. En este martes transita sobre el territorio nacional la onda tropical número 21. Por tanto, sus efectos se estarán percibiendo a lo largo de este día. Una mañana donde las temperaturas fueron sumamente cálidas en el centro y el oeste del territorio nacional, aunado también a la cercanía de la zona de convergencia intertropical. Todo esto favorecerá que hacia las horas de la tarde se estén presentando aguaceros fuertes acompañados de tormenta eléctrica, siendo en las regiones del Pacífico, el Valle Central, la zona norte y sectores montañosos del Caribe, donde se manifiesten dichas precipitaciones y se puedan extender incluso hacia las primeras horas del año. Por el momento se mantiene un albergue habilitado con 8 personas en Sarapiquí y se mantienen las siguientes alertas. Alerta amarilla para la región Huetar Norte, región Huetar Caribe y el cantón de Turrialba, mientras que la alerta verde para la región central, región Brunca y Pacífico Central. Sin embargo, la Comisión Nacional de Emergencias no reportó incidentes presentados por el paso de la onda tropical número 21. Y lamentablemente los fallecimientos por COVID-19 aumentaron un 25% en la última semana, mientras que los ingresos hospitalarios se incrementaron también en un 6%. Estas cifras preocupan a las autoridades de salud, ya que para hoy el país logra inmunizar con al menos una dosis al 50% de toda la población. Una disminución de 2.7% de los nuevos casos de COVID-19 con un promedio de 1.207 casos diarios en lo que el Ministerio de Salud registra en las últimas dos semanas. Sin embargo, en lo que respecta a fallecimientos, un aumento del 25,8% en la mortalidad de una semana a otra. En lo que respecta a fallecimientos, la semana del 18 al 24 de julio contabilizó 69 decesos, mientras que del 25 al 31 de julio se sumaron 93 muertes. Esto representa un aumento del 25.8% en la mortalidad de una semana a otra. Y nada da un promedio de 13 personas que pierden la vida diariamente por causas relacionadas con COVID-19. Durante la semana epidemiológica 29, el promedio de casos hospitalizados era de 836, mientras que el promedio para la semana 30 fue de 821. Esto representa una disminución del 1.8% de las hospitalizaciones totales. La mitad de toda la población del país ya tiene al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 aplicada. Esta es una extraordinaria noticia, a lo cual ha contribuido mucho que en el mes de julio se pusieron casi un millón de vacunas, convirtiéndose en el mes que más se han aplicado, 983 mil para ser exactos. Además, ya se sobrepasaron los 3 millones 400 mil dosis aplicadas y por eso el gobierno insta a la población a aprovechar las oportunidades que ha abierto la vacunación masiva y acelerada para aplicarse su dosis. Específicamente, este martes 3 de agosto se registraron 943 casos, 11 fallecimientos y se mantienen 868 personas hospitalizadas, del total 381 en UCI y 487 en salón. Por otro lado, también se actualizó las cifras de vacunación contra COVID-19 por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, del total aplicadas al 2 de agosto. Detallaron que 2 millones 573 mil 189 corresponden a primeras dosis, mientras que 851 mil 89 corresponden a segundas, para un total de 3 millones 424 mil 278 dosis de la vacuna contra la COVID-19 en nuestro país. Se aplicó durante la semana pasada 230 mil 383 dosis, y esto es gracias al trabajo y el esfuerzo formidable de los establecimientos de salud de la institución para llevar la vacuna contra la COVID-19 a toda la población y además de la respuesta de las personas en la aplicación de la vacuna. Se está trabajando en jornadas extendidas, fines de semana y feriados y aprovechando cada espacio que se ha tenido disponible con el único objetivo de seguir salvando vidas a través de la vacunación contra la COVID-19. Actualmente todos los establecimientos de salud de la Caja están protegiendo a personas mayores de 20 años sin factores de riesgo y a personas de 12 y 19 años con presencia de enfermedades que pueden constituir un riesgo ante la COVID-19. En el caso de las personas entre 12 y 19 años sin factores de riesgo, estas son vacunadas únicamente como parte de los planes de contingencia que le permite a los establecimientos de salud aprovechar las dosis de la vacuna en momentos de baja afluencia en los vacunatorios. El mes de julio ha sido el mes del año con menos muertes en carretera. En total fallecieron 21 personas en carretera en julio. Estos datos provienen del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Las imprudencias, excesos de velocidad y la invasión de carril son los factores de riesgo que más se repiten en los accidentes mortales. El mes de julio reportó la cifra de muertes en carretera más baja de todo el 2021 con 21 fallecimientos. Esta es la cifra más baja que se ha registrado desde noviembre pasado con 20 casos en total. Durante este 2021, las cifras que se han venido registrando por mes son de 33 o más fallecimientos, lo que implica que se está muriendo más de una persona por día como promedio. Los retos del cuerpo policial para lo que falta del 2021 implicarán no sobrepasar los 300 decesos registrados en el 2020, o al menos que no exceda ampliamente esta cifra. Las autoridades esperan que este panorama mejore para los últimos meses del año, ya que el año anterior, diciembre, fue el mes con más decesos de todo el 2020 con 37 vidas perdidas. La motocicleta sigue siendo el automotor en el cual mueren más personas en carretera. En lo que va del 2021, un total de 105 personas fallecieron mientras viajaban en este vehículo. De igual manera, dentro de los posibles factores de riesgo que pudieron incidir en las fatalidades, la imprudencia y el exceso de velocidad son las dos presumibles situaciones que más se repiten. La invasión de carriles es el tercer factor de riesgo asociado a los decesos en carretera. Vamos ahora a una nueva pausa y al volver en China, las autoridades de Wuhan decidieron testear a todos sus habitantes luego de que surgiera un nuevo brote de la COVID-19 en la ciudad, en donde se registró el primer caso del mundo con este virus. Vamos a una pausa y ya volvemos con toda la información internacional. Aquí puede pagar sus tarjetas de crédito del Banco Popular. ¡Buen punto! Acérquese a su banco en un punto BP, en donde también podrá realizar depósitos y pagar sus préstamos del Banco Popular. Ingrese a www.bancopopular.fi.cr para conocer su punto BP más cercano. Banco Popular. Esta semana en Mambuku, barriga llena... ¿Compraron los derechos de venta del anejo? La empresa Toyomura estaba interesada. Compró los derechos. ¿Acaso mi hija tendrá que llevar una vida de privaciones? Muchos altibajos. ¿Muchos? ¿Qué? ¿Dijo recargos? El importe asciende a 100.000 yenes. De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Ajeco tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia. En la India, los trabajadores que regresaron a las zonas rurales luchan por su futuro. En Alemania, trabajadores rumanos protestan en las calles exigiendo mejores condiciones en la industria cárnica. Y en Kenia, los más pobres desesperan ante la falta de trabajo no solo en su propio país. Los kenianos que trabajan en el extranjero han optado por comenzar a invertir en su país. Global 3000, a las 10 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. A las 7 de la noche con 46 minutos, regresamos con mucha más información en las noticias internacionales. En Wuhan, la ciudad de China, donde surgió en diciembre del 2019 la pandemia de coronavirus, se registra ahora un nuevo brote de casos de COVID-19. Por esta razón, las autoridades sanitarias decidieron testear a todos sus habitantes. Hacía más de un año que el COVID-19 había desaparecido de las calles de Wuhan, la ciudad china que se hizo mundialmente famosa porque fue donde surgió, en diciembre de 2019, la pandemia de coronavirus. Ahora, esta megalópolis de 11 millones de habitantes registra un nuevo brote de casos, por lo cual las autoridades decidieron testear a todos los habitantes. El resurgimiento de la epidemia supone un duro golpe para Wuhan, que fue la primera ciudad del mundo sometida a cuarentena por el COVID-19, a partir del 23 de enero de 2020 y durante 76 días. Tras derrotar al virus, sus habitantes se enorgullecían de vivir en la ciudad más segura del mundo. Pero en las últimas semanas el virus resurgió en China, de la mano de la contagiosa variante Delta. El país ha contabilizado más de 400 contagios desde mediados de julio, una cifra baja comparada a las registradas en otros países. Pero el último foco es importante en términos de extensión geográfica, ya que abarca más de una docena de provincias y también Pekín, la capital, que instó a sus habitantes a que no salgan de la ciudad salvo por razón de fuerza mayor. Las autoridades han admitido que entre las personas contagiadas hay muchas que habían sido vacunadas, lo que genera temores sobre la eficacia de las vacunas chinas, las únicas disponibles en el gigante asiático. Desde el año pasado, China administró más de 1.650 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. El ultraconservador Ebrahim Raisi fue investido como nuevo presidente de Irán con la misión de levantar una economía hundida por las sanciones estadounidenses y por la pandemia y también de relanzar las negociaciones para intentar salvar el acuerdo internacional sobre su programa nuclear. El ultraconservador Ebrahim Raisi fue investido el martes nuevo presidente de Irán. Raisi, antiguo jefe de la autoridad judicial de 60 años, toma el relevo del moderado Hassan Rouhani, que cerró en 2015 el acuerdo nuclear entre Irán y las grandes potencias tras años de tensión. En una ceremonia con pocos invitados debido a la pandemia de COVID-19, Raisi declaró que su gobierno intentará levantar las sanciones estadounidenses contra su país, pero recalcó que no espera que los extranjeros ayuden a mejorar la situación de Irán. Por supuesto que buscamos levantar las sanciones opresivas, pero no supeditaremos las condiciones de vida de la nación a la voluntad de extranjeros. Las sanciones de Washington han castigado a la economía iraní, frenando especialmente sus exportaciones petroleras. Y la pandemia agravó la crisis. La asunción de Raisi fue recibida con escepticismo por los iraníes. Todos han puesto su esperanza en él, pero nadie lo conoce. Y nadie sabe si puede lograr el milagro de sacar al país de este agujero inflacionario. 40 años de historia nos muestran que nada puede cambiar la situación. Aunque sea una persona buena y honesta, no puede hacer nada, porque la situación es fundamentalmente mala. Con 83 millones de habitantes, Irán ha registrado unos 4 millones de casos de coronavirus y más de 90.000 muertes, cifras que las propias autoridades reconocen que están subvaloradas. El gobierno intenta acelerar la campaña de vacunación para enfrentar lo que califica de quinta ola epidémica. Hacemos nuestra última pausa y volvemos con los deportes para contarles que Noelia Vargas está lista para su competencia. Ella será la última costarricense en buscar una medalla en Tokio. Al volver, le presentamos toda la información deportiva. Actualice su futuro. Revise el estado de cuenta de su FCL y pensión obligatoria. Si no lo recibe, le recomendamos actualizar sus datos personales con Popular Pensiones. Hágalo ingresando a www.popularpensiones.fi.cr, llamándonos al 2010-0300 o escribiéndonos a popularpensiones.fi.cr. Popular Pensiones. Soy Carlos Hidalgo Morales. Vengo de la comunidad de San Miguel, Cantón, Talamanca, provincia de Limón, al que me represento. Quiero invitarlos a ver Audiotopía Bicentenario. Audiotopía Bicentenario. Este sábado, a las 8 de la noche, patrocinan Colby y Coseby. En conmemoración del Mes de la Cultura Afrodescendiente, UNED presenta Calipso, canción para derrotar la tristeza. Conozca la historia de este género caribeño tan arraigado en nuestro país. Mientras que yo estoy cantando, voy a ver que la gente está viendo porque me gusta lo que yo canta. Miércoles 4 de agosto, a las 8 y media de la noche. Con repetición, sábado 7 de agosto, 4 y 30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? La salud mental es fundamental para el ser humano y es un asunto integral que va más allá de las emociones. Tiene mucho que ver con la persona que somos, con el entorno en que nos desarrollamos, con los hábitos que tenemos. En fin, es algo integral. Y en tiempos de pandemia ha surgido una preocupación particular por el tema de la salud mental de nuestras personas jóvenes. Estamos atendiendo realmente las necesidades de nuestros jóvenes. De eso vamos a hablar en una mirada esta semana. Acompáñanos. Gracias por continuar en compañía de Costa Rica Noticias. Vamos con la información de los deportes. Alajuelense y Zapriza se medirán este miércoles en la Supercopa. Ambos equipos viven realidades distintas. Zapriza es líder sólido del certamen hasta las dos primeras fechas, mientras que los manudos iniciaron rinqueando. Mientras que en las huestes moradas todo es armonía tras la consecución del título de clausura 2021 y el buen inicio en la apertura, en las filas manudas la historia es distinta. Ambos equipos se enfrentarán este miércoles en la Supercopa, que pone frente a frente a los dos últimos campeones. Zapriza llega como favorito, no solo por ser el actual monarca, sino porque está en mejor momento. Los dirigidos por Mauricio Wright son líderes de la apertura 2021 tras la disputa de las dos primeras jornadas, con un balance de dos victorias, seis goles a favor y ninguno en contra. Los morados ganaron con solvencia en su debut en casa ante Santos y de visita en Pérez Ledón, ambos partidos por 3 a 0. Además, hay otro ingrediente para que Zapriza llegue con el ánimo al tope. Los tibaseños fueron quienes le quitaron a la liga en invicto en el torneo anterior y lo dejaron fuera de la final, a pesar de la increíble primera fase que realizaron los manudos. La cara de Alajuelense es distinta. En dos juegos ha recibido la misma cantidad de goles que recibió en las primeras nueve fechas del campeonato pasado. En dos jornadas, los erizos suman dos empates, con cinco tantos a favor y cinco en contra, la mayoría de estos en táctica fija. Ha sido un arranque difícil para nosotros, con dos empates, a pesar también de convertir cinco goles, nos convirtieron cinco goles. Creo que nos tenemos que ocupar por la táctica fija, nos metieron cuatro goles de táctica fija, uno de penal y tres de táctica fija. Pero bueno, es el arranque del torneo, incorporándose la gente que estaba en sus selecciones, con gente que también estaba lesionada, incorporándose. Entonces, bueno, sabemos que tenemos que mejorar. Alajuelense ha iniciado ganando sus dos compromisos, pero no ha sabido mantener la ventaja. Ante San Carlos ganaba 2 a 0 y el partido terminó igualado a 2. Ante Sporting FC, en casa, se puso en ventaja en dos ocasiones, pero los josefinos le dieron vuelta a la pizarra y pusieron contra las cuerdas a los erizos, que rescataron un punto con un tanto de Johan Venegas en tiempo de reposición. El primer clásico de la temporada se disputará este miércoles a las 8 de la noche en el Estadio Nacional. Solo Noelia Vargas tiene pendiente su competencia en Tokio 2020. La costalvicense está en Sapporo tratando de aclimatarse al fuerte calor y a la humedad del lugar. El próximo 6 de agosto a la 1 y 30 de la mañana, Costa Rica se despedirá de estos inolvidables Juegos Olímpicos cuando empiece a marchar la puriscaleña Noelia Vargas, quien desde el pasado 19 de julio está en Sapporo, localidad que se encuentra a más de mil kilómetros de Tokio. Los organizadores pusieron esta sede en busca de un lugar más fresco para esta extenuante prueba. Sin embargo, en los últimos días Sapporo ha sido golpeada por una ola de calor y de humedad para el día de los 20 kilómetros marcha que realizará Noelia. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 31 grados centígrados y los 34. La menor de las Vargas hará historia con solo empezar la competencia, ya que es la primera mujer costalvicense en la historia en participar en la prueba de la marcha en las Justas Olímpicas. Hasta el momento ha estado trabajando en su aclimatación y en bajar cargas para tener toda la energía disponible para el gran día. Esta semana el entrenamiento ha consistido más que todo en aclimatarse porque es un clima caliente y húmedo. Yo estoy en Sapporo, que es un poquito más fresco que Tokio, pero igualmente está bastante caliente. Un poquito menos húmedo, pero igual caliente. Y ahora estos días el entrenamiento consiste ya en descargar para poder estar bien para la competencia. El favoritismo en esta prueba está en China, ya que se podría repetir el triplete si el escenario de la prueba es como en el Mundial de Doha con Yu Yang, que tiene un tiempo de 1 hora 23 minutos y 49 segundos, Hong Liu que tiene 1 hora 24-25 y Shi Yekui Yang que tiene 1 hora 24-45. Noelia llega a los Juegos Olímpicos con 1 hora 30 minutos y 44 segundos como su mejor marca personal conseguida el pasado mes de junio en España. Por otra parte, los deportistas ticos Andrea Vargas y Gerald Drummond, ambos ya sin participación deportiva, se quedaron en Japón unos días más debido a que forman parte de un campamento cultural en la ciudad de Matsukawa, ciudad que apoya a la delegación tica en estas justas. Gerald continúa con su tratamiento de la fractura que le afectó el día de su competencia.